El rechero, al policía, al cartero, al kiosquero, sal de Me acostumbré a vivir con ellos y a no decirles lo que sé Creen que son normales y yo les trato como tales sin mostrar El riesgo que me produce darles la mano y contestar yo que me esté Y tú me dices que, que soy un paranoico, pero es que es verdad Es cierto que nos vigilan, que nos persiguen Estamos rodeados de monstruos, con dos ojos en la cara y diez dedos a las manos Estamos rodeados de monstruos, con dos ojos en la cara y solo diez dedos a los pies Solidaridad, fraternidad, igualdad y compasión Son palabras vacías, pero se disimula con educación Encanto a las cosas sencillas, canto al amor y canto a la paz mundial Si creen que soy como ellos, que son tan feos, pobrecillos, que es ilusión Y tú me dices que, que soy un paranoico, pero es que es verdad Es cierto que nos vigilan, que nos persiguen Estamos rodeados de monstruos, con dos ojos en la cara y diez dedos a las manos Estamos rodeados de monstruos, con dos ojos en la cara y solo diez dedos a los pies Están rodeados de monstruos, con dos ojos en la cara y solo diez dedos a las manos Y tú me dices que Sé que soy un paranoico Pero es que es verdad Es cierto que nos vigilan, que nos persiguen Estamos rodeados de monstruos Con los ojos en la cara y diaderos en las manos Estamos rodeados de monstruos Con los ojos en la cara y diaderos en las manos Estamos rodeados de monstruos Con los ojos en la cara y diaderos en las manos Estamos rodeados de monstruos Con los ojos en la cara y diaderos en los pies El ocio es la religión de los pueblos que te pasas Y la opción que le queda a la cultura de las masas La sobreexposición a la que someten nuestras casas La recalificación que nunca nos va a compensar Si vas a Shanghai me verás en el loco azul La muralla china está toda llena de ladrillos Que se ven desde el espacio y ocupan muchos sitios La revolución si es cultural es un buen principio La reconciliación con Taiwán es un buen final Si vas a Shanghai me verás en el loco azul ¡Suscríbete al canal! Las uñas largas contrastan hoy con los pies pequeños El cerdo rizulce es la proteína de los sueños Cinco, seis y siete Terren, carrete, carrete Cincuenta y cinco días Toma hoy con los pies pequeños Si vas a Shanghai me verás Si vas a Shanghai me verás Si vas a Shanghai me verás ¡Suscríbete al canal! Bayoneta, bayoneta, que a ti me veo reflejada Dime quién es la más hermosa Dime quién es la más hermosa La tropa liada ¡Sais vos, mi señora! Vos sois la más hermosa Aunque ahora que me fijo Estáis un poco deslentada Es mi novia muy celosa Es mi novia muy celosa Es muy justa su vanidad Yo le doy mi brazo izquierdo Para que me pueda acariciar Es la niña de mis ojos Y como yo ya tengo dos Le regalaré el derecho Para que me pueda mirar Cuánto la quiero Ya respiro a saber quién soy A Dios le pido Que sea eterna esta relación Bayoneta, bayoneta Dime ahora por compasión ¿Quién es la más hermosa De esta hermosa coalición? ¡Sais vos, dulce gatita! ¡Vos sois la más hermosa! No sabéis cuánto os favorece Esa armonía y ese color ¿Cuánto la quiero? Ya respiro a saber quién soy A Dios le pido Que sea eterna esta relación ¿Cuánto la quiero? Ya respiro a saber quién soy A Dios le pido que sea eterna esta relación Cuanto la quiero, ya respiro a saber quién soy A Dios le pido que sea eterna esta relación Amarrado al duro banco y diciendo adiós al sofá Y se lo llevan los tíos, ¿dónde me voy a sentar? Debo meses de intereses y ya no puedo pagar Yo iba hacia Bratway y ni siquiera me molesté Amarrado al duro banco por pedir un crédito más Llamé al número del anuncio mientras cobro a los demás Deben meses de intereses y ya no me pueden pagar Yo iba hacia Bratway y ni siquiera me molesté Yo era una estrella y la tenía ella Y ya invertía en mi promoción no llegué a nada Y ya se fue, es lo malo de ser un actor Amarrado al duro banco y vendiendo cosas de mamá He traído un montón de manila pa' quien lo quiera comprar Y ya se fue, es lo malo de ser un actor Y ya se fue, es lo malo de ser un actor Amarrado al duro banco y vendiendo cosas de mamá Debo meses de intereses y ya no puedo pagar Yo iba hacia Broadway y ni siquiera vi Yo iba hacia Broadway y ni siquiera fui Yo iba hacia Broadway y ni siquiera vi Wall Street Son tan inescrutables los caminos del señor Tantas las maneras de la gente al andar Sabemos cómo, cuándo, quién y dónde y poco más De las cosas que acontecen a nuestro alrededor Pero ¿dónde pasó? Precisamente aquí ¿Y a quién le pasó? Precisamente a mí ¿Y a quién no le pasó? Precisamente a ti ¿Y cómo pasó? Precisamente así Son seres tan extraños los subsecretarios Persiguiendo por el bosque a sus subsecretarias Que gente sorprendente, la gente funcionaria Usan faldas, pantalones y otras cosas del armario Pero ¿dónde pasó? Precisamente aquí ¿Y a quién le pasó? Precisamente a mí ¿Y a quién no le pasó? Precisamente a ti ¿Y a quién le pasó? Precisamente a ti Ooooooooh Ouuuuuch Ooooouch Ooooouch Previsa me un día aquí, previsa me un día a mí Previsa me un día aquí, previsa me un día a sí Hay tanta tierra ignota, aún por descubrir Tantas ilusiones rotas por vivir en la ignorancia De la misa no entendemos la mitad de las palabras Y la llave de cerrar no nos sirve para abrir ¿Pero dónde pasó? Precisamente aquí ¿Y a quién le pasó? Precisamente a mí ¿Y a quién no le pasó? Precisamente a ti ¿Y cómo pasó? Precisamente así Precisamente aquí Precisamente a mí Precisamente así Precisamente a mí Precisamente a ti Precisamente así Precisamente así Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de pinchos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de你的 kanssa. Las piernas de Cristo están llenas de vistos y salen del mar. Las piernas de Cristo están llenas de protegerse. Esta vez la campana no te va a salvar Y no irás la cuenta a llegar al final Esta vez los segundos se van a quedar Para llevarte del ring al hospital ¿Dónde están aquellas facultades? Si son casi mentales Me pega que ya está sonado Ni siquiera te toca Querías bloquear, nada más empieza Y tu golpe no llegó ni a rozar No escuchaste los gritos de tu entrenador No te canses, chico, que va a ser peor ¿Dónde está aquel juego de piernas? ¿Dónde está aquella izquierda mortal? Déjame pega que ya está sonado Ni siquiera te toca Demasiadas hostias al aire Las apuestas han sido en balde Demasiadas hostias al aire No está bañado este combate Y estás cao antes de empezar Y estás cao antes de empezar Demasiados guantazos sin acertar Demasiados guantazos sin acertar Eso es como dar patadas al mar Pegando así quien necesita rival Pegando allí a quien querías tumbar Si lo que quieres es morder orejas Si lo que quieres es morder orejas Hay otro sitio donde entrenar La ruta pega que ya está sonado Y no siquiera te toca Demasiadas hostias al aire Las apuestas han sido en balde Demasiadas hostias al aire No está bañado este combate Y estás cao antes de empezar Y estás cao antes de empezar Y estás cao antes de empezar Demasiadas hostias al aire Demasiadas hostias al aire Las apuestas han sido en balde Y estás cao antes de empezar Demasiadas hostias al aire No está bañado este combate Y estás cao antes de empezar Y estás cao antes de empezar Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Bésame! 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 Bésame, soy gallego, soy gallego Hoy es lunes y cerramos por cansancio Hoy es martes y cerramos por desahucio No sé qué día, cerramos por hastío No sé qué día, cerramos por vagancia ¿Qué dependencia tiene hoy el dependiente? ¿Qué independencia tiene el independiente? Yo, nena, estoy cerrado por cansancio Yo, nena, estoy cerrado por cansancio Yo trabajo en el paro en el verano Yo me paro cuando trabaja el invierno Hago puentes cuando me encuentro con ríos Hago ríos cuando me encuentro con puentes Estoy cansado de cerrar todas las noches Y cansado de abrir por la mañana Nena, estoy cerrado por cansancio Nena, estoy cerrado por cansancio Yo, nena, estoy cerrado por cansancio No, 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 no No, 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 no Cobro sueldos que me pillan fraganti Cobro sueldos que me pillan sin saldo Y cobro cuando cobro porque sobro Y sobre porque cobro cuando cobro No me canso de cerrar las buenas formas No me harto de cansar las cerraduras La niña está cerrada por can sanción La niña está cerrada por can sanción La niña está cerrada por can sanción Ya no hay ni esta que ahora, ya no hay ni esta que ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!